¡Ánimo! ¡Voto! ¡Voto! Hoy continuamos con nuestra vida, vamos a Morelos y a Guerrero. Ayer hicimos Chichitán y Tuxtepec, Oaxaca. Hoy quiero informar, repito, informar sobre lo que está sucediendo en cuanto a la política económica y que afecta permanentemente el ingreso de los trabajadores y de los mexicanos en general. Hoy de nuevo vuelve a subir la gasolina. Y quiero dar a conocer una información para ver si es posible que se transmita, que se publique en los periódicos, que se vea a conocer en la radio y si es posible en la televisión. Porque es información que por lo general no se conoce. Desde luego que todos los mexicanos sabemos que cada vez hay más carestía. Pero no se tienen los datos. Hoy la gasolina magna va a aumentar a 10 pesos con 18 centavos. La gasolina magna va a costar 10 pesos con 84 centavos. El diésel, 10 pesos con 54 centavos. La gasolina magna se ha incrementado en 45 porciones. Aquí hay que recordar para los que piensan que el PRI y el PAN son distintos. que hace relativamente poco, cuando se aprobó el presupuesto, hubo un acuerdo para aumentar el IVA, un acuerdo entre el PRI y el PAN. y en este acuerdo también se contempló el aumento en las gasolinas. Si tomamos como referencia el aumento en las gasolinas, que ha sido del 45%, conviene saber lo que ha sucedido con la inflación ha aumentado en lo que va del sexenio en 22.10%. Ha habido una inflación acumulada de 22.10%. El salario mínimo ha aumentado 19% en el periodo, en el sexenio. Esto es lo que lleva a la pérdida sistemática permanente del poder adquisitivo del salario. Aquí se aprecia con mucha claridad. El salario mínimo aumenta por abajo de la inflación, la gasolina aumenta por arriba de la inflación. Y se puede probar la pérdida del salario y la calestría con el aumento en el precio de las tortillas. Ha aumentado las tortillas, el precio de la tortilla, el kilo de tortilla en 100% en lo que va de este gobierno. De 6 pesos por kilo a 12 promedio, tomando en cuenta a la zona A del salario mínimo. Este precio varía. Hay lugares que llega a costar la tortilla hasta 18 pesos el kilo. Esta es la amarga realidad. Por eso es que buscamos que haya un cambio. No se puede continuar con esta política. Cada vez hay más deterioro del poder adquisitivo del salario, más calestría. Los ingresos no alcanzan ni siquiera para lo más desplazado. Calderón había prometido bajar la gasolina en su campaña, cosa que no cumplió. También iba a la funda de la refinería. ¿Qué pasó con esa refinería cometida en Calderón? Usted ofrece 5. Pues ya están los hechos, pero yo siempre busco la objetividad y creo que esta política se viene aplicando, esta política antipopular, desde que el PRI estaba en su apogeo. No es nada más en esta sección. Te puedo decir que en 1983, cuando se inició esta política llamada neoliberal, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas. Y hoy alcanza para comprar 5 kilos. Yo siempre tengo como referente el periodo, porque si se habla de que no se construyó ninguna refinería, ahora, aunque se ofreció, hay que tener en cuenta que no se ha construido ni una sola refinería en 29 años. Para ser objetivos, solo hay 6 refinerías, desde hace 30 años. Aquí el asunto es el proyecto. ¿Quién lo aplica? Puede ser el PRI, puede ser el PAN, el PREA. Pero aquí lo que tenemos que ver es, ahora sí que lo estructura el fondo. La diferencia con nosotros es que vamos a cambiar esta política económica. ¿Y cómo llegó a la construcción de que sean 5 refinerías, no 10? ¿Por qué 5? Porque ese es el volumen que se requiere para dejar de comprar la gasolina extranjera. Están comprando 500 mil barriles diarios de combustible. Es lo que pretendemos producir con las 5 refinerías. Para ir poco a poco, sistemáticamente, gradualmente, paulatinamente, dejando de vender petróleo crudo al extranjero y procesar en nuestro país toda la materia de la vida. Este es un proyecto que he venido planteando desde hace muchos años. Desde que optaron por esta política que lleva al absurdo de vender materia prima para comprar derivados de petróleo. También les voy a preguntar que es interesante. Digo para conocer más sobre el tema. Nuestro país desde la expropiación hasta los años 80 no vendía materia prima al extranjero. No vendía petróleo al extranjero. O sea, no siempre se ha vendido petróleo crudo al extranjero. ¿Y qué pasó en ese periodo? ¿Y qué pasó De 1938 a 1980 pues se industrializó el país y en particular fue cuando se construyeron las plantas petroquímicas y se construyeron las minerías. pero ¿cuál es el resultado material de que en ese periodo crecimos a una tasa promedio anual del 6% y en el periodo en que hemos optado o que han decidido algunos vender petróleo crudo al extranjero la tasa de crecimiento ha sido del 2.3% esto para refrescar la memoria pero aquí lo que me interesa que es que se den a conocer estos datos porque digo es una sugerencia ¿no? porque esto no se sabe repito la gente si como no va a percibir que las cosas andan mal y que sus ingresos no les alcanzan eso si pero ya ven que se habla mucho de que tiene que darse información precisa pues si hay información lo que pasa es que no se transmite a lo mejor el lunes va a ver un reportaje en Televisa sobre esto dando a conocer todos los resultados muy bien esto no va a importar señor preguntarle que opinión le merece el recibimiento que le dieron los estudiantes ayer a Enrique Peña de la Ibero tratando con lo que usted es por esto por la crisis y porque quieren mantener la misma política en contra de la mayoría de la gente y en beneficio de una minoría que son los que están patrocinando a Peña Nieto y los jóvenes pues están informados se dan cuenta ustedes no se dan cuenta si también todos entonces a eso lo atribuyo por ahí dicen por ahí dicen que podría usted haber mandado a bueno eso siempre lo atribuyo pero hay que ver las cosas de vida no menospreciar a los jóvenes si encima de que se les ha abandonado se les ha cerrado las puertas los menospreciamos pues no vamos a estar actuando de manera honesta más hay que ver yo no he tenido la oportunidad de hacerlo qué fue lo que sucedió en detalle que ayer pues fueron como mil kilómetros de carretera llegamos aquí como a una y media de la mañana dos entonces no he tenido tiempo alcancé a ver un video en donde hay una imagen donde ya había terminado no sé si sea lo que sucedió de intervenir Peña y como le estaban diciendo un cuestionamiento volvió a tomar el micrófono y lo que respondió creo que no fue lo correcto hizo mostrar que tiene mucho una especie de lo que en su momento hizo Díaz Ordaz diciendo yo soy responsable lo que pensó que de esa manera como mucha gente que cree que debe de orden y manujura y cosas y estas cosas pues eso yo creo que complicó más la situación ya no se puede ese modelo le salió ahí lo que trae adentro pero eso ya es asunto de la reflexión de ustedes vean yo no le deseo mal a nadie eso se lo puedo garantizar pero los jóvenes no quieren más de lo mismo eso ya quedó de manifiesto ¿se lo tenía merecido? ¿se lo recibieron? no ya dije no le deseo mal a nadie pero él representa a un grupo que quiere seguir imponiendo una política que ha llevado al empobrecimiento de la gente y que está destruyendo el país quieren imponer todos los menos la peña para seguir privatizando para seguir empobreciendo a la gente para dejar sin futuro a los mexicanos para que se les siga cancelando el futuro a millones de mexicanos porque no hay trabajo hay carestía y todavía tienen continuidad por lo mismo entonces los jóvenes pues están informados y no están de acuerdo por lo que se ve acerca de esto que han querido vender a través a través de la publicidad así veo las cosas ¿se debería tomar como ejemplo la actitud de los universitarios? no opino sobre eso porque cada quien actúa con libertad yo no le doy indicaciones a nadie que actúe para perjudicar a nuestros adversarios nunca lo he hecho yo me muevo en fondos siempre estructural no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano nunca jamás no hablo con algún dirigente o algún periodista y le digo oye ayúdanos con esto pon esto a un periodista por ejemplo o a un dirigente este actúa de otra manera haz esto no nunca lo he hecho Andrés ayer actúo con transparencia ¿se aceró? Andrés ayer Felipe Calderón se burlaba de quienes se quejan de los aumentos de gasolina ¿qué te parece eso? no tengo opinión porque el tiempo viene más al fondo del asunto a lo estructural ya dije sea el PRI o sea el PAN que esté en el gobierno es la misma política pero no es una parte de respeto para la gente pero o sea si lo han hecho los periodistas siempre es lo mismo yo no me voy a cargar ahora como lo están haciendo algunos que quieren echar la culpa de todos al PAN porque le están haciendo un juego al PRI no son iguales yo nada más hago la diferencia con los periodistas y panistas de abajo yo le hago un PRI del PAN que me merecen todo pero arriba pues no estamos viendo de que la señora del Vester que ayudó al PAN en el 2006 ahora está ayudando al PRI ¿dónde está la diferencia? o sea que vaya a engañar a otra parte voy a decir presidente que no mentieran para quienes pretenden bajar los exilios de la gasolina y los combustibles eso es una política falsa bueno pero aquí están los datos ellos han decidido por esta política nosotros no estamos de acuerdo yo estoy proponiendo que vamos a bajar el precio de las gasolinas del diésel del gas y de la luz y sé cómo se debe hacer y es sencillo no va a costar más dinero no va a costar más dinero la fórmula es sencilla hay mucha corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad y vamos a terminar con la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad y con esos ahorros vamos a bajar los precios de los combustibles o lo tengo que explicar más no o no hay corrupción en Pemex o no hay corrupción en la Comisión Federal de Electricidad o saben ustedes como comunicadores quién compra la gasolina en el estantero y quién la distribuye y a qué precio compra y a qué precio vende ¿saben ustedes a dónde se destina el subsidio? no se sabe ni ustedes que por profesión tienen el manejo de la comunicación y de la información entonces yo ya lo voy a saber en menos de 50 días me van a tener que informar y se van a terminar esos negocios entonces por eso va a haber posibilidad de bajar los precios de los combustibles imagínense de qué tamaño es el negocio es uno de los negocios más importantes yo creo que es el negocio más cuantioso que se hace desde el poder es la compra de 500 mil barriles diarios de combustibles esto significa al año alrededor de 30 mil millones de dólares y no hay transparencia aunque hay un instituto de transparencia eso sí licenciado están haciendo una pregunta un ciudadano aquí por el internet nos dice que qué mensaje tiene para las personas que orillados por la falta de empleo la carestía la pobreza han perdido la fe y con el mal ejemplo de las autoridades casi siempre corruptas han tenido que recurrir a prácticas antisociales como Román que tenemos que participar todos los mexicanos para lograr un verdadero cambio por la vía pacífica por la vía electoral sin violencia y que sí se puede lograr este cambio es más que estoy sintiendo de que hay un despertar ciudadano que vamos a volver a ganar la presidencia de la vía le digo al señor que no pierda la fe que si hay salidas que no se debe de caer en la abstención es decir en no participar porque eso termina haciéndole el juego a los que no quieren que haya ningún cambio a los que quieren que se mantenga el estatuto público sí hay que participar y hay que ir a votar porque el voto es la única arma que tiene el pueblo para lograr que las cosas cambien en su beneficio se tiene que participar y están participando millones de mexicanos mujeres y otras ayer a las doce del día en Juchitán pleno sol miles de mujeres y hombres entusiasmados con mucha fe con mucha esperanza luego a las seis de la tarde en Tuxepet con un calor de cuarenta grados hay miles de ciudadanos mujeres y hombres que no han perdido la fe que no han perdido la esperanza entonces vamos hacia adelante además es una causa justa nos pueden estar cuestionando todos los días los medios que están al servicio de los que no quieren el cambio pero tenemos la razón y la razón siempre triunfa por eso ¿qué más podemos pedirle a la vida? si estamos viviendo momentos interesantes son momentos para la transformación no siempre sucede esto a nosotros nos tocó a nuestra generación resolver este asunto y lo tenemos que resolver bien porque si no participamos para que cambie esta realidad de opresión de injusticia nos lo van a reclamar nuestros hijos y nuestros nietos entonces vámonos a buscar el cambio o la vía pacífica yo estoy viendo como la gente está participando mucho lo estoy sintiendo estoy oyendo crecer el movimiento se oye crecer el movimiento en favor de un cambio verdadero entonces ánimo vámonos adelante no dejemos pasar esta oportunidad y un indicador que también tengo es ver cómo actúan nuestros adversarios o los representantes de quienes no quieren el cambio a los que utilizan para emitir opiniones o distorsionar las cosas ahora están no sé nerviosos llevan Sainz hoy escribe la república del odio pues fíjense este el que fue el secretario particular del presidente Sevillo ayer Lirial que fue también secretario de comunicación de Salinas muy influenciado tranquilícense serénense nosotros queremos que las cosas cambien con la vida pacífica y si tenemos diferencias pues sí pero vamos buscando el aspecto concordia la reconciliación sigo extendiendo de un plano franca a todos a mis adversarios a todos es un asunto personal está de por medio el destino del pueblo el futuro de la nación por eso nos actuamos cuando lo hacemos entonces es legítimo lo que hacemos y no es para complicar a nadie en particular no odiamos queremos justicia no venganza entonces serenidad y paciencia muchas gracias me permite mi pregunta si sobre la compra de espacios en radio de que son patrocinios o que no son bueno en el caso de Morena pues es la protección que se le está dando hacia arriba lo hizo Peña Nieto desde desde el principio le levantó la mano desde que se hizo la denuncia bueno lo apoyó en un acuerdo con la señora de Vestel para que llegara la presidencia del PRI es que a veces se olvidan las cosas y hay que estar recordándonos refrescando la memoria pero son lo mismo y ya sabemos lo que significó todo este asunto de Moreira en Coahuila el hecho mismo de dejar a su hermano como gobernador es una gran inmoralidad si no vivimos en una monarquía si los cargos no se heredan si somos una república pues ya el que se atreve a hacer eso puede hacer cualquier cosa porque no tiene principios morales de ninguna índole entonces por eso hablamos también de una crisis política no es nada más crisis económica no es nada más una crisis social por la monstruosa desigualdad que existe es también una crisis política entonces se protegen unos a otros es un sistema que se puede caracterizar por la función de impunidad y existen redes de intereses y de complicidades entonces no es extrañar que existe ese comportamiento y lo otro pues yo les diría que también es por lo mismo imagínense pagar para que hagan bien de uno ya para que hablamos de lo demás eso es lo que se está viendo pero en este caso yo insistiría que el asunto no es nada más que facturen para que haya comentarios a favor les diría que eso es legal puede no ser ético pero es legal el problema de fondo es el dinero que se utiliza para lo mismo y que no se factura o se triangula o se lava para lograr ese propósito que está pasando en el caso del Estado de México ahora lo que se sabe es lo que se gasta en estas promociones de radio estamos hablando de 50 millones en todo el sexenio prácticamente en todo el sexenio 50 millones y de esos 50 millones a un programa podemos llamar así se le estiran 10 9 millones que representa pues como el 20% del total y la pregunta es y eso es todo lo que gastaron no estamos hablando de una mínima parte y como fue el otro gasto porque Peña Nieto no da a conocer los contratos porque esta es la clave de todo dice es que gastamos menos gastamos 600 millones en el sexenio en total a ver donde están los contratos de esos 600 millones de ahí nos vamos a encontrar con muchas sorpresas es más les puedo decir va a suceder esto que se dio a conocer no van a aparecer los contratos de Televisa porque en una de esas no hay contratos entonces como le hicieron porque están los spots de Peña y del gobierno de Estado en los 6 años quien pagó eso como se pagó quien pompó campañita quien pompó o fue una inversión de Televisa porque también eso puede ser que Televisa haya decidido invertir fundación Televisa la fundación Televisa como patrocinador bueno a cambio de que eso sería muy interesante conocerlo ese es el fondo entonces entreguen los contratos de los 600 millones que ellos mismos dicen que gastaron debe haber contratos ahora resulta que consideran eso como información reservada yo estoy seguro que este tema también mañana va a ser difundido en las primeras claras de los periódicos y en Televisa también va a ser es interesante nada más un periódico está tratando este tema un solo y un programa de radio o sea a fondo como investigación y no tan a fondo pero nos están tratando miren como estamos que situación estamos o ya nos quedamos callados porque si quieren yo le hago hablo así hablamos de otras cosas porque si tenemos propuestas eso lo tenemos respuestas lo dicen a ver pero que proponen somos los únicos que proponemos también es así que nos copian pero también tenemos que hablar de esto otro porque como dicen los jóvenes ya chole muchísimas gracias gracias